b oros que llegué y salto ah no el perrito wiiiii ya estamos en numerigán adentro 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 Mecatorque dice Está demasiado tranquilo ¿Dónde está la fuerza defensiva de Thermapack? Y acá nosotros vamos a ver Que estamos ahora actualmente Batallando en los túneles de Numergan Entonces Mecatorque se va a dirigir Para acá, creo Espera, ¿qué es eso? Se parece a la bomba de radiación que envenenada Numergan Esperen, algo viene Y acá viene la fuerza defensiva de Thermapack A las cuales vamos a hacer AOE Porque no se merecen nada más Acá ustedes, preocúpense de disfrutar La misión y la música Está muy genial Se compuso música exclusivamente para esta misión Y para la serie de misiones de De la recaptura de la Isla de Leco A manos de el troll Saracen Así que aprovechen de disfrutar la ola media Tiene mucho más 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 Este evento por si acaso se va repitiendo cada cierta cantidad de tiempo Creo que es cada 15 minutos Así que si ustedes no alcanzan a completarlo O si llegan y van a entregar recién el discurso Van a tener que esperar un poquito Pero empieza de nuevo automáticamente Con el chamullo de que Mecatorque necesita un poco más de fuerza para poder Continuar el asedio Y aún no lo va a buscar Y aquí viene el grande Comandante Voltok O Voltok No tengo idea Pero eso lo tenemos que bajar ahora Nuestras defensas son impenetrables Nosotros somos los verdaderos hijos de Nomeregan Digo yo No, 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 no No les permitiré entrar en mi reino, usurpadores No lo permitiré Activen el sistema de protección atómico definitivo Dicen, teguenlos a todos Es una trampa Y todos Es una trampa, trampa, trampa ¿Por qué dicen todos Es una trampa? Tienen que ver la guerra de las galaxias El retorno del Jedi Para poder entender por qué El chiste es que ahora nos pusieron una bomba Y tenemos 10 minutos para poder desactivarla, creo Así es 10 minutos para alcanzar la distancia mínima Este mapa Tiene que decir ahora 10 minutos Tiempo suficiente para poder desarmar el dispositivo Así que manda a unos tipos a buscar cosas Minutos 10 minutos Dicen un error Dejaste la configuración de la fábrica por defecto Dame el control, estúpido Atención, emergencia Ahora tienen 10 segundos para alcanzar la distancia mínima segura 10 segundos para alcanzar la distancia mínima segura Oh, maldición Corran, corran Aquí quedamos No, mentira Nos la volvimos para acá para no merengar O sea, no para Ironforge Maldición, teníamos que O sea, teníamos que Devolvernos Pero el termo va a que está perdido Solamente ganó tiempo con esto Así que Ahora los nomos tienen la superficie Y pueden Y cuando la radiación cese Van a poder retomar No merengar con el doble de fuerza Y eso me lleva Al fin de la misión de No merengar Donde vamos a recibir 12 de oro Y La capa de No merengar Y La proeza de fuerza de la recaptura de No merengar Donde ayudamos a A Renca Torque Y los exiliados de No merengar En la recaptura de La ciudad O bueno No exactamente de la ciudad Sino que un pedacito de la ciudad Y la recompensa que nosotros ganamos Son 12 de oro Y una capital Que es una capital de No merengar Se lo voy a mostrar Ahora sí Ahí está la capital de No merengar Buenita textura Lo único malo Y espero que no sea así Es que Reemplaza la capa original Entonces Si quieres ver como vagán No puedes Creo Ojalá lo arreglen para las lecciones vivas Eso es lo que les quería mostrar En este Larguísimo episodio de las aventuras De verle Quizá para la segunda parte O para la siguiente parte Vamos a tener Una serie de misiones Con Salas Zayn Así que Nos vemos ahí Un abrazo a todos Chao 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 Chao